con palabras el número que se va a expresar. ¡Comenzamos! Nosotros tenemos el número 4756. Este número tiene cuatro dígitos. El 4, el 7, el 5 y el 6. En el orden en que están estos números, expresan algo, tienen un sentido. El sentido en este caso son su valor. Por ejemplo, el 4 acá indica 4.000 unidades. El 7 expresa 700 unidades. El 5 expresa 50 unidades. Y el 6 expresa 6 unidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pintar en cada valor las unidades que expresa. Vamos a comenzar por las unidades. Entonces, este número tiene 6 unidades. Por tanto, acá en estos 10 círculos, ustedes van a pintar solamente 6, comenzando en orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Como es el número 6, vamos a pintar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, en las decenas, el número que nosotros vamos a expresar aquí es el 5, que representa el número 50. Pero por la posición, nosotros solamente pintamos...